Señoras y señores, estamos de vuelta a 17.51 Aunque estén lo que era, estaba sonando José Feliciano con Feliz Navidad Fíjese usted, es que en el norte de Chile, lo único que quiere es que llegue el viejo Vascuero En las galerías, en la... En Santiago también También, en las vitrinas, en todas partes Yo todavía no pago lo del 18 Olvídate Es del norte Y llegó a Santiago, tenemos una nota, vamos a poner atención Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Las campanas van sonando con su alegre réplica Las campanitas de Navidad ya suenan en algunos locales comerciales de Arica Y es que los productos navideños ya se están vendiendo en el norte de nuestro país Hay vitrinas con viejitos pascueros, renos y pesebres Pese a que quedan 80 días para el 25 de diciembre ¿Es mejor comprar antes? Yo ya tengo prácticamente todo Yo tengo todo comprado Yo cada vez que viajo compro Cada vez que viajo a alguna parte yo compro los regalos para la gente que viene la Navidad Como soy terrible, como la mayoría de los chilenos corriendo a últimos minutos Pero prometo que este año voy a tratar de tenerlos comprados de aquí a fines de noviembre Probablemente me organizaría mejor, pero soy una mujer que trabaja, tengo dos trabajos distintos Y la verdad es que la Navidad ya pasa un poco al tercer plano Me preocupo más de organizar una buena comida y una comida familiar Más que del monto y de la cantidad de regalos Pero no solo en Arica, se anticiparon Los chilenos ya nos estamos preparando para la Navidad Aunque no lo crea, en pleno mes de octubre vinimos a Flora Center Y nos encontramos con este paraíso navideño Este imponente pesebre es una de las grandes atracciones de la tienda Es impresionante ver la cantidad de detalles que tiene Y cuesta un millón de pesos ¿Me creerías si te cuento que se agota rápido? Pero en Flora Center sí que se adelantan a la Navidad Abrimos las puertas al público la última semana de agosto O sea, somos el único, porque somos especialistas en Navidad Otra de las novedades que puedes encontrar aquí Son estos pinos de 1,5 a 5 metros de altura Que se pueden comprar desde los 62 mil pesos Pero, ¿cuál es la tendencia en esta Navidad? Nosotros siempre tenemos las tendencias Nosotros tenemos 11 diferentes pinos que están decorados Con diferentes colores, con formas, con productos Y principalmente los colores de moda Bueno, este año van a ser, verdad, el cuarzo, el rosa cuarzo Con el verde menta Pero sobre todo lo que es natural Pero te tenemos más sorpresas Cuéntanos, Lorena, ¿de qué se trata este mantel? Bueno, nosotros tenemos la línea textil Este mantel que es anti-mancha Y que es lo fundamental Es que si tú estás en una cena Y se te vuelca, verdad, un poquitito de vino Como lo vamos a probar acá Por lo general esto queda manchado Tú inmediatamente con una toalla absorbente con papel Tú recoges esto Y te permite eliminar todo rasgo de lo que ocurrió Este mágico mantel está al alcance de todos los colcillos Pues cuesta 10.990 pesos Pero, ¿sabes qué? En Flora Center, los más pequeños del hogar también son felices Esto es lo que todo niño quiere Una villa de Navidad Lo más entretenido es que puedes ir comprando las figuritas Que van desde los 1.690 pesos hasta los 10.990 Para formar tu propia villa navideña Y soñar con esta colección que es un verdadero tesoro Pero, ¿qué le parece a los chilenos Que el comercio navideño está instalado en pleno mes de octubre? ¿No será mucho? Sí, es que es decisión personal Y creo que si uno puede adelantar las compras Prefiero Así después no te encuentras con toda la gente Y tienes además la opción de encontrar todos los productos Y después ya están agotados Todos los años lo mismo Se ponen siempre Antes en octubre siempre empiezan a ponerse Pero igual es bueno porque uno empieza a comprar Antes de los regalos Y así no se colapsa En diciembre o final de noviembre Yo creo que es bueno Bueno, parece que empezar a comprar los regalos de Navidad En estas fechas No es una idea tan alocada De hecho, me llevaré unas lucecitas de la tienda Y tú saldrás a comprar tus adornos y regalos con anticipación Hasta cuatro mil pesos El regalo vamos a pagar al círculo secreto Esto es justo No, no se acabó la niña Se acabó la niña Se acabó la niña Y Halloween ¿Va a ser Halloween? ¿Una cita tan chilena la vamos a saltar? Sí, no, no se acabó la niña Todos saquen sus papelitos Hasta cuatro mil pesos Oye, pero sí, regalas tan sencillas de la raza No será mucho Se puede cambiar Pero, ¿cuál es lo beneficioso de anticipar? Diga a usted que es la experta en anticipación Yo lo único que voy a decir Que por primera vez en mi vida Ya tengo la mayoría de los regalos de Poa ¿Cómo estás Matea? ¿Por qué estás Matea? ¿Qué me compraste? 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 ¿Y el papel de regalo? No No, pero hace que... No, no, no El problema es precisamente Que le siga gustando el mismo dibujo animado De aquí a diciembre Pero ahí hay otra técnica Yo le empiezo a meter al principio de diciembre El mismo modo, el mismo modo ¡Qué bueno que es! Tenemos un tete de atención 11.57 Nos deciden lo siguiente Salome Jasmín No y no ¿Qué pasa con Halloween? Yo compro para mi casa Y está todo agotado O carísimo Creo que tiene ahí en la foto ¿Qué es eso? A ver, pásalo un poquito Un café Un café Con crema Es como de crema Ya, la julia es un mes y medio Me mandó un mensaje Y me dice Anda, tal parte Están en dos por uno los juguetes Yo aviso en la casa Y me dicen Sí, pero no tenemos plata Ni para el dos por uno Así que no Yo te dije En cuotas Yo lo adquirí en cuotas Y ya tengo la mitad De los regalos comprados Tú caché que navidad Lejos del momento del año Es que el comercio más venda Entonces aprovechando De octubre en adelante Todos los intersticios Que hay allá Además Y comenzamos con Alejandro En la nota Tú caché que Le está aguando un poquito La fiesta Al mercado local Digamos Al comercio local Para comprar regalos navidad Y es súper entretenido Porque tiene un servicio De postventa Y de seguridad Que han avanzado harto El e-commerce Que se llama Que tiene su día acá en Chile Con el famoso Cyber Monday Claro Mira No le vas fuera Léetelo Así No, no, no Adelanado Niki Ensofre de Quique Desde agosto Que uno puede ver Cosas de navidad Pero salió Es que yo siento Que nos ponen presión Es como Todavía no termino Pagar el 18 de septiembre Y de verdad Todavía no termino Pero tenés más tiempo Y ya tengo que estar ahí Como el regalo de Pascua Para la tía Para el abuelito Ahora digo secreto O sea De verdad El ticket de cambio No corre El 24 en la tarde Claro Acá con la navidad Bajo costo Yo estoy con la sol Y va a crecer Una comida en familia Y chao El sistema nos regala Regala la experiencia Eso es mejor Que pasa con usted A los niños A los niños Que va a ser full Con su mismo Con su mismo sueldo El año pasado Con su mismo regalo Con su mismo regalo Un mismo menú Y van Uno o dos días antes Y se comen Las mulquetones Y como que la gente Me pasa llorando Yo no puedo Tenerla O sea Uno puede terminar No, no No, no Todos los días O sea Todos los años digo Voy a comprarlo antes Y nunca lo logro Siempre termino el 24 Y que Oye, dato El 24 No hay nadie Nadie Y ahí uno va rápido Y compra todo Y de verdad Es como Quedan Finalmente Y un taxito Para el consumo Porque estáis desde agosto Con el tema de la navidad Estáis pensando en los regalos Entonces yo de verdad Encuentro que es pésimo Es pésimo Porque sobre todo En la situación económica Que estamos viviendo Este año En nuestro país Es verdad Bueno, algunos recomendamos Porque ordenarse Ordenadito Es más económico Finalmente Podí arreglar un poquito Pero no, no, es tres No, no queremos adelantar Por favor, pares Un aplauso grande Para Juan José Lavín Que está con nosotros Grande Juan José Y el gran Alejandro Alaluza Mira, gracias Alejandro Te pasaste Y gracias a todos ustedes Por su tremenda sintonía Y nos despedimos Hoy día jueves Con la ola ¡Eh!